Estuvimos hablando un poco de qué es la inteligencia artificial, las aplicaciones que tiene y en particular los desafíos que tenemos en este momento para hacer un uso sustentable de la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista energético, porque realmente se está viendo que consume una enorme cantidad de energía, entonces es un gran desafío lograr que sea una herramienta útil, pero que no exceda el consumo que debería tener, sino también desde desafíos como éticos o sociales para dar una sustentabilidad más amplia que permita que la inserción de estas tecnologías en la sociedad no sean tan disruptivas. Hubo consultas muy interesantes, sobre todo respecto de las cuestiones éticas o implicancias sociales del uso de estas tecnologías que, como decía, son muy disruptivas y pueden generar muchos cambios en nuestra vida diaria, digamos. Entonces, bueno, por ahí genera mucha inquietud y también mucho interés. Esta es una disciplina que tiene más de 60 años de desarrollo, entonces aplicaciones de eso hay muchísimas y nunca nos enteramos, pero masivamente que esté irrumpiendo en todos los ámbitos cotidianos de la vida ha sido muy rápido, muy reciente y muy descontrolada. Entonces necesitamos mucho trabajo en el sentido de lograr esa sustentabilidad, analizar los problemas que genera y buscar soluciones para que, como decía, se integren estas herramientas en la sociedad con un impacto mínimo. Mi tema ronda básicamente en la economía circular y además el agregado del emprendedurismo. En mi caso yo soy biotecnóloga, trabajo en un montón de instituciones, en la universidad, en encuentro, en una empresa, etcétera, pero siempre en las temáticas ambientales. Me enfoco mucho en la economía circular porque considero que es una alternativa de la economía lineal que hoy más se desarrolla, que es más extractivista y genera mucho más impacto negativo, no solo al ambiente sino a las sociedades en general. Entonces, bueno, la charla un poco va a ir por profundizar qué es la economía circular, obviamente sus beneficios y sus desventajas, y también dando la posibilidad de instaurar el tema del emprendedurismo como una oportunidad para, sobre todo, los jóvenes que tal vez estudien o trabajen o que tomen como alternativa al emprendedurismo y que se puede emprender aportando, si se quiere, al cuidado del ambiente. Considero que hoy en día y seguramente más adelante sí, sea un factor clave a la hora de analizar cualquier proyecto, ya sea un emprendimiento, un proyecto, lo que sea, la sostenibilidad como un factor interesante e importante a la hora de evaluar. Capaz hoy no pasa, pero sí pasa más que antes. Estamos en un proceso de transición, considero yo al menos, y que se va a ver más acelerado porque el cambio climático nos lo está pidiendo y nos lo está exigiendo, y parte de la charla justamente arranca con ese dilema, si nos podemos desarrollar como sociedades y a la par cuidar el ambiente. Para mí sí, así que ese es un poco el desafío. Yo también fui uno de los disertantes hoy, hablé sobre las cuestiones energéticas en su generalidad, digamos. Particularmente me toca trabajar con energías renovables, es mi día a día ese. Trabajo en programas como prosumidores y otros desarrollos que estamos haciendo, y yo creo que es fundamental que los alumnos, los estudiantes de hoy, se encuentren inmersos dentro de un mundo futuro que lo vemos empezando hoy. Entonces, hay temas como inteligencia artificial, como vehículos eléctricos, como realidad aumentada, que de alguna manera trabajan sobre el concepto de energía y todo lo que vamos a vivir de acá en adelante respecto a la energía, se va a encontrar atravesado por estas tecnologías. Un poco el desafío de ahora es ver cómo hacemos para consumir esta energía de una manera responsable y eficiente, y cómo hacemos para generarla sin destruir el planeta.